Yo te nombré, amigo, disculpa ¿Cómo me nombré? Te nombré ¿Qué pasa? Cambio no pasa nada Cambio Mi palabra que es sencilla Yo traigo rap de bueno sin repetir muletilla Esta noche junto a Barney Bueno, me transformo, yo soy Pala Tu otra pesadilla Y au, chequealo, brother, ponete de rodillas Aunque traigo rap de bueno mi mente a vos te agribilla Y esta gente ve como ora Hago esto así Y en este MC les hago una octava maravilla No eras eso Rap que lo traigo siempre que es ileso Vos hablaste ahora de barriarte con dos mil pesos Pero solamente te digo rimando que perro no tropiezo Lo que te falta vos de rap y también un poco de seso Yo me freno, pongo pausa La verdad que no rimo Porque esta es causa de escuchar al beat me rimo Al contrincante de flow lo agarro si lo exprimo Y despues si no me ceban en la calle me destruí No se senta dur A mi mañana a compartir pibete se ha sorprendido Dale, burdo Ah, pero esa era la madriera La vi más no le arme, vete Tranquilo, no te mereces Pérez Si se te cae un diente pedísle al Trum Tom Pérez Pa' que te alteres Traigo el rap del bueno que te hace tus deberes Está bien, vos lo que querés que termine esto ahora Pero no va a terminar porque el rap va cien polora De este lado Y de este lado se ha pagado como cuando le apagan la computadora No entienden Yo traigo rap y voy a pasar ronda Pero me estoy cagando la gente en esta competencia Porque los ranchos que rapeamos en serio Los demás ven a ese criterio Fuera de la buena onda Fuck hater Fuck you En tu cara faca Traigo el rap del bueno que dispara como Itaca Bla, bla Para tu mente y despues se te opaca Lo siento muy compañero Ustedes ya no se salva Balas de salva Balas de salva Cambio El rap del bueno Y Dios a vos te salve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!